Tu deseo de sangre ya ha saciado al fin Soy de víctima yo de tu perdición El mismo destino que en sangre me hundió También me ha negado el gozo carnal Mi cara es veneno que entró en nuestro amor Mi cara tuvo la guerra al rechazo Y un año que infaz en vez de su regazo Lástima por ti, tu destino encara aquí Una eternidad de esto habrá ante ti Tú los callos no me causan más lejos En tu alma esta no te ponen que hay en ti Mi, un invitado, tengo aquí Un día, sin duda, es un gracia sin parenco Mi, un invitado, tengo aquí El día, sin duda, es un gracia sin parenco Y mi, un invitado, tengo aquí Y mi, un invitado, tengo aquí Mésier, sea bienvenido A ella nunca le haría daño Ella propagará los pecados de usted Llamo a tus caballos ya Alza la mano al nivel de tu mirar Nadie te salvará ¿Dónde está, Cristina? Nueva vida te doy Tu amor por su libertad Llegame tu amante La muerte tendrá Es una elección Si es de ser un gran final Las lágrimas que ayer lloré por ti Se enfrían Y de odio las volví Cristina, perdona, te suplico No hice todo por ti Y para nada Alzo mal amigo Muy lejos se llegó Muy tarde Sus plecaras de ganar Y que lo amas Y que lo amas Y mi vida Acá La prueba Del modo Que lo veas Perderás Por siempre aquí Te quedarás O hasta su tumba Lo entiarás Solo de mentirte Por salvarte Venga O hasta su tumba De mal Que llevan por Dios No hay regreso Su libre ser trofeo Que has de ganar Luché por liberarte Tu sesta, yo al umbral de nada. ¿Qué engaño? Yo te creí a ciega. No más paciencia. ¡Hasta la elección!